Mi maestra es la mejor, nos educa con valores, ella quiere que aprendamos y corrijamos errores. Con las otras señoritas arman un equipo fuerte, firme, atenta, presente y también son muy valientes. Cuando parece que todo se derrumba, como en este momento tan crítico, tan difícil, tan complejo, aparece la figura del docente sosteniendo de la educación el presente y el futuro. ¿Cómo lo ve a la educación? Sosteniendo el presente y el futuro. Sostenida por los docentes. Sostenida por los docentes. Es tan la carga energética que tienen los colegas, que pese a tantas dificultades van siempre a la obra, a la obra, están con los chicos, chicos que no son de ellos, el trabajo es muy difícil. Estar en un aula con chicos que no son tuyos y sin embargo le ponen el hombro para el chico que está hoy que va a ser mañana una buena persona. Eso significa tantísimo. Bueno, en cuanto al presupuesto, imaginamos que conforme con lo que le podría dejar en cuanto a educación para el año que viene al próximo gobernador. A ver, nosotros cuando empezamos a donar este espacio político de la renovación, el presupuesto era entre el 14 y el 17%, más o menos. Hoy estamos siempre alrededor del 30, 29, 31, 30, estamos ahí. Hemos más que duplicado, duplicado por supuesto, es el presupuesto más alto de la Argentina destinado a la educación, porque somos una provincia joven, porque falta mucho, porque hay mucho por hacer y porque los docentes y los alumnos se merecen lo mejor.